Noche Caliente, traída a ustedes por Vaqueros Chicago, en Circuit Night Club, en Chicago, Illinois. Agradecemos a Bella Promotions por patrocinar a Ernesto Vena Presents. Agradecemos a Bella Promotions por patrocinar a Ernesto Vena Presents. ¡Suscríbete al canal! mi vida si amarrita si anda con sentirá que anda anda a ver si amarrita respalda mi amor a mi án a mi a mi a mi a mi Para quien quiere el sabor, es que tengas tu bello Y amarita por las noches de sueño, y anda, y anda, y anda, y anda, y anda, y anda Por respóndeme a mi amor Por pensar que tu volverás conmigo Y saber que tu ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mi Que no lleno por nada Por verdad vida no merece nada Por el que tiempo de morir la ciudad Y se va muriendo mi alma Y va creciendo esta vacío en mi Que no lleno por nada Y va creciendo este vacío en mi 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?